Un total de 9 vehículos y 30 agentes de la Dirección de Protección y Seguridad Vial, Provial, estarán listos para realizar la seguridad vial en el desarrollo de la 59 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, que inicia mañana 23 de octubre y finalizará el 1 de noviembre, informó Pérsimo Goyón, director de la institución. Y dentro de las recomendaciones, en los lugares donde hay mucha afluencia de personas, recordemos que ya muchas personas han viajado hacia Petén, han viajado hacia Izabal para ver la primera, la segunda vuelta, la segunda etapa de esta 59 vuelta, ya que tenía más de 20 años de no llegar a estos lugares, una vuelta ciclística. Estaremos nosotros muy en apresto para pedirle también a las personas a través de los medios de comunicación que tengan especial cuidado con sus niños. Esto es una situación que nosotros velamos mucho, ya que un niño pues que se pueda soltar y pasar en medio donde viene un pelotón sería algo muy lamentable. Goyón agregó que durante el desarrollo de la Vuelta Ciclística, las carreteras permanecerán cerradas entre 2 a 3 horas hasta que los corredores lleguen a la meta. El llamado es para que los pilotos del transporte pesado y demás vehículos livianos, a tener paciencia y disfrutar de este evento. Durante la época lluviosa, la Dirección General de Caminos ha atendido no menos de 403 emergencias en las carreteras del país, de las cuales 256 son derrumbes, precisó Marvin Rodríguez, Jefe de Control y Proyecto de Caminos. Estamos en un 70% de transitabilidad buena en las carreteras y se garantiza que puedan los ciclistas transitar sin ningún problema en la Vuelta Ciclista. Para Deseate mi informo, Noe Pérez.